¡Ey! Y ponga atención a todo el mundo, porque esto le puede pasar a cualquiera. ¡Nada! Y todo el mundo va a bailar con... ¡Malcado! ¡One, two, three! Cuando te pites pa' los lunates estates A vuelta de año prometiste regresar Y es que en el pueblo escaseaban los billetes Y pa'l casorio yo te tuve que esperar Nomás te fuiste y agarré mi par de bueyes Y a la misma yo me fui a trabajar Y me dejaste verte hartas ilusiones Que casi casi ya termino tu jacán Pero resulta que la mancha no regresa, no, no, no Estoy pensando que a mi amor no le interesa, no, no, no No tengo más remedio que irla y a buscar Pero al cruzar el río Bravo Los gueros me seguían de a montones helicópteros, aviones y que empiezan a tirar Me tuve que esconder en matorrales, caminar por mil desiertos, casi muertos Pero al fin la fui a encontrar Pero la pancha ya no es la que antes era, no, no, no Quiere ojos verdes y resulta que ahora es fuera, no, no, no Y tiene un nombre que no puedo pronunciar Mi nombre es Francis Cuando antes ella usaba sus enaguas, sus vestidos floreaditos Y resulta que ahora quiere Ginzi Bice Recuerdo que ella usaba sus braches, sus bonitos zapatitos Y resulta que ahora quiere Tenis Knight Mejor me voy, yo me regreso pa' mi casa Y allá en el pueblo yo me busco otra chamaca Que se conforme con lo que le pueda dar María yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta María yo te vi bailando Bailando con la puerta abierta Pero María ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? Pero María Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré María que bonita eres Yo no me canso de mirarte Yo no sé si tú también me quieres Por eso no me atrevo a hablarte María mueve la cintura María yo te estoy mirando Su cuerpo sin querer se fuma María cuando estás bailando Pero María ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirán? Si te ven bailando, ¿qué dirán? Pero María Zumba, 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 zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Zumba, zumba, zúmbale Toca la guitarra que yo cantaré Yo quiero bailar la cumbia contigo Yo quiero bailar contigo este ritmo Vamos a bailar, estás sabrosito Chucu, 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 como el drenecito Te miro llevar un buen movimiento Y puedo decir que hasta a mí me gusta Llevas el compás como el drenecito Chucu, 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 que a mí me fascina Ponte las manos en la cintura Date la vuelta con menellito Ponte las manos en la cabeza Vete agachando poco a poquito Manos arriba, bailamos juntos Que no se acabe esta sabrosura Este es el baile del chucu, chucu, tren Chucu, 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 chucu Este es el baile del chucu, chucu, tren Chucu, 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 chucu ¡Gracias por ver! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Cumbia Sí, sí, sí Cumbia, 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 cumbia Sí, sí Cumbia ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué baila Lupita? Sí, sí ¿Qué quiere bailar? Cumbia Sí 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 Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Sí 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 Cumbia Cumbia Sí que era tan bonita con su cuerpo que cautiva, tiene una mirada linda y una piel color vainilla. La otra noche allá en el baile me acerqué para invitarla que bailara así conmigo, pegadito, pegadito. Y ella tiene un movimiento y por eso yo la quiero, la quiero. Pero en medio de la pista, Dios bendito, cómo se mueve, cómo se mueve. Vanidosa, vanidosa, cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa. Vanidosa, vanidosa, quien me agarra un confesado, esa niña me provoca. Vanidosa, vanidosa, cuando comienza a bailar, esa niña es otra cosa. Vanidosa, vanidosa, quien me agarra un confesado, esa niña me provoca. ¡Cumbia! Así rico ya sabes. ¡Au! ¡Muisillos! Por tu amor, quiero decirte que loco estoy, y que por ti es tan confiado, trapeaste conmigo. Solo estoy, la noche se hace más larga y yo me la paso pensando que trapeaste conmigo. El amor a mí ha llegado, el amor a mí ha llegado, pero ella de mí abusó. Nunca me había enamorado, nunca me había enamorado, y miren lo que pasó. Será que tu amor ha sido tan diferente, será que mi error ha sido confiar en ti. Y yo te sigo buscando entre tanta gente, pensando en ti diariamente, me queda decirte así. Por tu amor, quiero decirte que loco estoy, y que por ser tan confiado, trapeaste conmigo. Solo estoy, la noche se hace más larga y yo me la paso pensando que trapeaste conmigo. Listo que todas las muchachas quieren bailar, bancas, morenas y güeritas quieren gozar. Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también, puedes moverte con el ritmo y con el baile. ¿Qué serás, ya nenita bonita que está por ahí? Sepa la bola. Estará compañera solita, ella vendrá. Sepa la bola. ¿Tú crees que si saco a la nena, quieras bailar? Sepa la bola. Si no baila conmigo, quizá baile contigo. Sepa la bola. Y la saca a bailar, y me dijo así. Báilame. Vienes en la chiquita. Báilame. Como quieras lo haré. Báilame. Dando vueltas y vueltas. Báilame. Hasta el amanecer. Báilame. Vienes en la nenita. Báilame. Que no me casaré. Báilame. Que yo quiero contigo. Báilame. Solo tú báilame. Báilame. ¡Gracias! 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 Ese botecito, ese botecito, ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito Muévelo que muévelo que muévelo, mueve nena ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio, no es para que lo gocemos los humanos Muévelo, que muévelo, que muévelo, mueve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo, mueve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Bailamos nena El bailecito Este bailecito que se escucha bonito Tiene una manera de poder bailar Se mueve en cintura, piernas y caderas Hace algún tiempo pa' poder gozar Este bailecito que se escucha bonito Tiene una manera de poder bailar Se mueve en cintura, piernas y caderas Hace algún tiempo pa' poder gozar Rosa la preciosa y mueve tus caderas Tiene el movimiento y prende ya tus velas Rosa la preciosa y mueve tus caderas Tiene el movimiento y prende ya tus velas Este bailecito ya me vuelve loco Me relaja mucho y me cansa muy poco Este bailecito ya me vuelve loco Me relaja mucho y me cansa muy poco Rébase pa' allá, rébase pa' acá Este bailecito que seamos está Rébase pa' allá, rébase pa' acá Este bailecito que seamos está Y los técnicos del Clash Se van bailando y gozando para el Junior Rébase pa' allá, révenge pa' acá Gracias por ver el video. 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 Y ... 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